Hay un pensamiento que dice que para quien no quiere creer Realmente no hay evidencia que sea suficiente Hoy día tenemos dos grupos que son a lo mejor los grupos que mayormente encontramos en conflicto Uno es el que no cree en Dios y otro es el que cree en Dios a su manera La realidad muchas veces están en la misma categoría Hay ateos y hay otros que viven como ateos y se llaman cristianos Hace muchos años escuché una historia, la leí luego en otro lugar Donde se cuenta sobre algo que le pasó a Isaac Newton Hay mucha gente que no sabe que Newton posiblemente es uno de los científicos más famosos de la historia Pero que escribió más acerca de religión y de Dios que de ciencia La historia dice que Newton tenía un amigo que se consideraba ateo Un día lo invitó a su casa y le mostró un trabajo que había hecho En una habitación de la casa, Newton había preparado lo que llamaríamos un interplanetario Un amigo mecánico había hecho el trabajo para él Era algo espectacular Los planetas giraban en base a lo que era la idea de lo que era la rotación En aquel entonces, el amigo miró y dijo Wow, esto es espectacular ¿Quién lo hizo? A lo que Newton respondió Nadie lo hizo Realmente se hizo solo Por casualidad El amigo sonríe y le dice ¿Piensas que soy un tonto? Tú sabes que eso es imposible Es imposible que algo tan perfecto se pueda hacer por casualidad Y a eso fue exactamente a lo que Newton le llevó con la siguiente declaración Y tú esperas que yo crea lo mismo Que el universo completo del cual esto es una simple réplica Se hizo por casualidad Definitivamente que no Si hay un diseño, tiene que haber un diseñador Bueno, dirán algunos Pero entonces eso nos lleva al siguiente conflicto Si Dios es el diseñador y el creador de todo ¿Quién diseñó a Dios? Y esa es la cosa maravillosa Que por eso es Dios Porque no necesita un principio como tú y como yo tenemos hoy día Por ejemplo, San Agustín de Impona El famoso padre de la iglesia popular La iglesia católica Que es la iglesia más grande que podríamos decir existe hoy día Es el que en una ocasión trató de explicar el mismo conflicto Pero se encontró en un conflicto mayor ¿Cómo puedes explicar en una mente finita a un Dios que es infinito? Definitivamente que no se puede Un día caminando por la playa Vio que un niño tenía un trabajo extraño que estaba realizando Había un agujero en la orilla El niño tenía un balde con el cual sacaba agua Y luego lo depositaba Sacaba y lo depositaba ¿Qué está haciendo este chico? Se preguntó San Agustín Se acercó y le hizo la pregunta ¿Qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? A lo cual el niño respondió Estoy tratando de vaciar el océano en ese agujero Y fue cuando parece que le llegó el mente Como que algo hizo clic en su mente En su conciencia Y dijo Es lo mismo que yo he estado tratando de hacer Estoy tratando de explicar al infinito En lo finito Tratando de poner a Dios En un envase limitado Es imposible Si eres de los que dices que eres ateo Y no lo haces para llamar atención Sino porque eres un ateo sincero Tarde o temprano te encontrarás con la verdad Porque para quien quiere creer No necesita evidencia El problema es con quien no quiere creer Si eres un cristiano Que dices que eres cristiano Pero que vives como ateo En algún momento te vas a encontrar De verdad con Dios Y entonces vas a entender Lo que realmente es Dios La eternidad depende de que lo entiendas De que lo conozcas De que sepas quien es el Lo que dice la palabra en San Juan 17.3 Y esta es en pero la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tu has enviado Ahí está la clave Conocerlo Pero como lo conozco Si no tengo tiempo Como tendré tiempo Si vivo tan ocupado En tantas otras cosas Que no hay espacio para Dios Y eso es todo lo que Dios Quiere que entiendas Que si sacas tiempo Lo conocerás Si lo conocerás Te enamorarás Y si te enamoras Es imposible Que no vivas la eternidad Con Dios Que Dios te bendiga Y que esta semana Puedas tomar un tiempo Para reflexionar En lo que Dios Está tratando de hacer Con tu vida Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!